No nos conocíamos de antes Todos somos un desastre Pero por alguna razón Todos estábamos en el mismo lugar cuando Billy encontró esas monedas Chicos, mirad como brillamos Esto es de locos Soy azul Y yo negro ¿Qué? Soy negro De eso nada ¿Notáis algo raro? Somos fuertes Una pasada de fuertes La respuesta a lo que os está pasando está aquí Los cinco Sois los Power Rangers ¿Acabas de decir que somos los Power Rangers? ¿Es una broma? Estamos hablando con una pared La verdad es que esperaba un poquito más ¿Dónde estuviste anoche? Yo y otros cuatro chicos encontramos una nave espacial enterrada Resulta que soy una super heroína ¡Qué guay! ¡Haz pis en este bote! Los Power Rangers eran una legión de guerreros Debéis convertiros en esos guerreros Es un holograma como en un videojuego ¡Vaya con el holograma! No es un videojuego Todos nacisteis para esto Lo destruiré todo Ella es un ser maligno ¿Cómo esperas que la detengamos? Hora de transformarse Hay mucho oro Este es vuestro destino ¡Vamos! ¡Vamos! Ha llegado vuestra hora Ha llegado vuestra hora Gracias.